¿No sabes qué es el árbol de Io? ¿El árbol de alas plateadas? ¿No sabes quién lo ha plantado? ¿No sabes qué onda con la semilla, que es de hecho el artefacto de temporada? ¿No sabes qué onda con la historia y qué está pasando? Estoy aquí para ayudarte. Para comenzar, la primera mención sobre este árbol de alas plateadas hasta hace poco fue en los guanteletes exóticos para Titán, alas de la ruina. Estos decían, en el jardín crece un árbol con las alas plateadas, las hojas son ruina, la corteza un desastre, de las semillas de las que no hablamos. Y esa fue como la primera mención respecto al árbol de alas plateadas y sus semillas. Y hasta ahora no es que hayamos tenido una clara confirmación sobre qué es o de qué se trata, pero ahora tenemos muchísima más información y todo tiene más sentido, porque hasta ahora sí han habido algún otro tipo de pistas respecto a esto, pero como que no tenían mucho sentido, al menos hasta ahora. Entonces, la siguiente pieza importante de Lore viene de las botas Esquiva MK44, las botas exóticas para Titán. Estas tienen una descripción que hablan precisamente sobre este árbol. Y estas, por cierto, vinieron con la maldición de Osiris, lo cual es interesante, vinieron hace mucho tiempo. Dice, disculpen, abran paso. El árbol en el jardín con alas plateadas. El aire a su alrededor se vuelve opresivo e inspira violencia en aquellos que apenas lo respiran. Fragmentos de su maltrecha corteza pueblan el suelo y nada crece bajo su sombra. Brilla tenuemente con el crepúsculo. Ha alcanzado su entelequía con cada cuerpo que cae, cada civilización que se agosta, cada hoja forjada en el instrumento de ruina. La jardinera, el viajero, no es fácil de perturbar. Anda constantemente entre sus semillas, arrodillada sobre el polvo. Sus guantes cubiertos de una mezcla de tierra distante y sabia metálica. Escucha la música de los insectos entre las flores. El gotear del rocío en los helechos. El leve rascar de los gusanos bajo tierra. Pero no a ti. Y desde luego, no tus gritos pidiendo auxilio. Esto, por lo que entendemos, los que estamos algo más puestos en el lore, es la perspectiva de la oscuridad respecto a esta historia del árbol de alas plateadas. Y eso lo creemos por la forma en la que habla de la jardinera, que es el viajero. Creemos que esto viene de parte de la oscuridad. Y por cierto, recientemente, hace unos meses con Shadowkeep, recibimos un libro con el que básicamente nos describía el inicio del universo en Destiny. Nos explicaba la historia del jardín. Vale, voy a ir parte por parte. En el jardín, básicamente, la oscuridad, que era el segador, si no me equivoco, que lo llamaban en el libro, y el viajero, la jardinera, pues se ocupaban de hacer sus cosas. Vale, básicamente, compartían el mismo espacio. Quiero resumir la historia, porque ya hice un vídeo sobre ello y es muy difícil de explicar. Pero resumiendo, en ese espacio donde ellos creaban y destruían sus cosas, eventualmente, llegaron a liar la parda entre ellos. Y el árbol de alas plateadas, que era el que había crecido en ese jardín, terminó siendo destruido. Lo cual es un dato importante para el continuo de esta historia. Cabe destacar que hay teorías por ahí que hablan sobre la posibilidad de que el jardín al que se refiere ese libro, el jardín donde se originó el universo de Destiny, también se trata del jardín negro. Vale, eso es una teoría en la que no quiero profundizar, porque no es que haya confirmación respecto a eso. Es una gran posibilidad, sí, incluso podríamos encontrar más pistas sobre ello, pero, de nuevo, es una teoría y no quiero mencionarlo como algo confirmado. Vale, pero, sí, podría ser. De todos modos, lo que cabe mencionar, o sea, lo importante es que el árbol de alas plateadas se encontraba en ese jardín originalmente. Vale, en el jardín donde el jardinero y la oscuridad, es decir, el viajero y la oscuridad, comenzaron el inicio del universo, lo cual es un dato importante. Y el por qué se encuentra allí sigue siendo una pregunta que aún queda responder. Pero ahora vamos a pasar al lore de la semilla de alas plateadas, donde continúa la historia. Esta, por cierto, es una carta de Eris Morn a Ikora y a Shermir, que parece que son un trío, una trinidad, como bien menciona aquí al inicio. En fin, la carta ley. Maleable e insaciable. No digas en qué se convertirá. A mi querida Trinidad. Os escribo con preocupación y de forma independiente para plasmar mis hallazgos. Siento que la tensión desborda el intercambio de correspondencia y tengo la obligación de reiterar la gravedad de nuestra situación actual. Comprendo la posición de la vanguardia. Se ha establecido contacto. Lo he sentido. No puedo ignorar algo así. Y mucho menos eliminarlo. Ya lo sabéis. No es una tentación ni una enfermedad. Es una llamada a la razón. Sé que podéis ver cuánto valor alberga. Hace ya mucho tiempo que los tanatonautas profundizaron en estas preguntas. Avanzo por un camino paralelo al destino que alcanzaron. No me abandonéis con esto. Queda poco tiempo y puede que ya no nos quede más. Por cierto, Ikora, en cuanto a tu consulta. Gracias. No comentaré nada respecto a que no te personases. Claro que hay un segundo árbol. Eso es un punto muy importante. Ha crecido y hemos extraído una semilla que usaremos como objeto de estudio. Con el progenitor del árbol derribado en el jardín negro, debemos aprovechar esta insólita ocasión. Solo he descubierto la punta del iceberg de sus secretos mejor guardados. ¿Es de naturaleza fluida? No, Asher, no físicamente. Actúa como un motor de integración. Absorbe todo lo que toca su estructura. Se alimenta de energía paracausal. La luz, la oscuridad, luchan por el control dentro de cada una de sus partículas. Me cuestiono por qué estamos destinados a promulgar una segunda revelación. Si acaso, debemos retirar la capa superior y descubrir una existencia nutrida dentro de su corteza. Una en la que podemos pavimentar los caminos que están por venir. Hay muchas respuestas, pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Quién lo plantó? Espero que gocéis de buena salud y no sufráis demasiado. Quedo a la espera de vuestra respuesta. A la valiente, la mística y el escriba, que nuestro vínculo se mantenga fuerte, siempre leal. Erismorn Destacando los puntos importantes para resumir esta carta, antes que nada cabe destacar que hay un extraño distantamiento entre Erismorn, Nicora y Asher. Y la verdad que no es tan extraño, si sabéis la relación que tiene Erismorn y la vanguardia. De hecho, en esta primera cinemática que vimos introductoria a la temporada de los visitantes, vimos como Zavala discutía con Erismorn y le decía que no siguiese con sus investigaciones. Pero Erismorn lo rechazó pensando que era la mejor idea, el saber que quiere la oscuridad de nosotros para evitar un segundo colapso. Luego, el segundo punto importante es que menciona un segundo árbol. También menciona que el progenitor, el árbol, fue derribado en el Jardín Negro. Lo cual quizás es otra pista, a que quizás el primer árbol de alas plateadas, el que hablaba la historia del libro de la oscuridad, se encontraba en el Jardín Negro. De todos modos, aquel libro, por cierto, también fue escrito por la perspectiva de la oscuridad, con lo que no es que podamos confiar del todo en él. Pero la revelación de este lore sobre el árbol de alas plateadas es como que le da algo de veracidad a algunas de las palabras de ese libro. Sin embargo, otro de los puntos importantes que menciona es que la semilla que ha obtenido de este árbol es una energía que se alimenta de energía para causar, de la luz y la oscuridad. Ambas luchan por el control de cada una de sus partículas, lo que significa que es algo como nosotros, como un guardián. Algo que puede ser afectado por la luz y absorber sus poderes, así como la oscuridad, por lo que sabemos de lo que ocurrirá en adelante, en el DC Beyond Light. Con lo que quizás esto tenga algo más que ver a nivel filosófico de lo que pensamos, es decir, tiene sus implicaciones dentro del lore y del universo del juego, pero quizás sea una especie de metáfora de lo que somos nosotros los guardianes. Una especie de recipiente que puede ser alimentado con energía de la luz o la oscuridad. Básicamente ambas luchan por nuestro control. Y básicamente Eris va a continuar investigando, y ya sabéis que semana tras semana, no sé durante cuántas semanas, seguiremos repitiendo la misión interferencia y averiguando algo más de lore sobre estas semillas, el árbol y el lore que las envuelve. Así que habrá aún más lore que como sabéis cubriré para vosotros, pero ahí tenéis una gran revelación. Bueno, varias grandes revelaciones la verdad. Luego, por otra parte, la semilla, resumiendo, parece que representa potencial, ¿vale? Lo que puede llegar a ocurrir, es decir, es una semilla que puede ser afeitada por la luz o la oscuridad, cualquier fuerza o energía para causar. Así que supongo que depende de nosotros, que tenemos ahora la semilla, el tipo de energía que reciba. Y supongo que cuando terminemos de mejorar el artefacto al máximo, o quizás a final de temporada, terminemos de ver los resultados de esta semilla y termine convirtiéndose en algo. Quizás, en lugar del árbol que vemos ahora en Io, se termina convirtiéndose en algo más oscuro. Hoy ya veremos a qué da lugar, pero definitivamente esta semilla es como un ejemplo o un símbolo de la lucha entre la luz y la oscuridad por tomar control sobre esta semilla, que en cierta forma nos representa a nosotros los guardianes también, metafóricamente hablando. En fin, eso es como todo lo que podemos saber y reunir respecto a datos de lore en cuanto a la semilla de alas plateadas y el árbol de alas plateadas. Una pregunta quizás que da por resolver es ¿quién plantó la semilla? Es la última pregunta que hace Eris. Y creo que debió ser Osiris. Es decir, no a lo 100%, ¿vale? Siempre pueden cambiar las cosas. Pero os recuerdo el cacho de lore que os leí. O sea, hice un vídeo dedicado solo a esta pieza de lore porque me pareció muy interesante. Era básicamente el entrelace entre la temporada anterior y esta temporada, en la que veíamos, ah no, de hecho entre la temporada del alba y la temporada de los dignos, ¿vale? En la que Osiris habla sobre encontrar una semilla metálica. Os leo solo un pequeño parágrafo de todo aquello. Os lo dejaré linkado abajo en la descripción por si queréis leerlo por vosotros mismos, ¿vale? Así investigáis un poco por vosotros mismos. Ya hice un vídeo dedicado solo a esto, ya os lo digo. Pero para que sepáis de lo que hablo. Esto viene del artículo lo que me hace reflexionar, ¿vale? Es un artículo de lore que narra una historia de Osiris más allá de la temporada del alba que básicamente fue la última vez que oímos hablar de Osiris. Y parte de todo este artículo en el que se adentra en algo muy muy difícil de explicar, ¿vale? Algo definitivamente oscuro. Básicamente hay un párrafo que dice Ante él, el punto nudoso se afloja y se divide en una catedra floreciente. Una semilla de metal yacía estéril en el seno del trono, en un charco de luz, un nixo. Lo arranca del charco. De sus goteos nace una luz exultante, que se extiende por la inmensidad y purifica vorazmente la garganta a un ritmo cada vez mayor. La oscuridad da paso a la aleación reflectante y fría, a la lógica y al cálculo sin forma. En fin, continúan, ¿vale? No voy a alargarme con ello, ¿vale? Pero ese artículo me parece que definitivamente es una pista sobre a quién plantó esa semilla. Quiero decir, es la única mención más reciente sobre una semilla más parecida a esta, una semilla metálica, que hayamos escuchado en años, ¿vale? Así que sí, creo que fue Osiris. Y eso es lo que me hace creer en ello, ¿vale? Tendréis el artículo completo abajo en la descripción. Así que además de todo esto, nos cabe esperar qué más logra descifrar Eris de esta semilla durante las próximas semanas. Otra teoría que ronda por ahí es que fue Marasov quien le dijo a Osiris que plantase esa semilla. Para que así Eris fuese capaz de descifrar lo que quiere decirnos la oscuridad a través de esta semilla. No quiero liar más las cosas, ¿vale? Así que vamos a dejarlo ahí. Pero como os digo, en las próximas semanas Eris va a seguir descifrando lo que quiere decirnos la oscuridad, ¿vale? O lo que sea que quiera decirnos la semilla en sí. Así que continuaré cubriéndolo para vosotros. Pero por ahora, ahí tenéis el lore del árbol de alas plateadas y su semilla. En fin, guardanes, espero que os haya gustado este vídeo del lore. Espero que te hagas un muy buen día y os suscribáis si no estáis suscritos. Porque sé que muchos no estáis suscritos, así que suscríbete si no lo estás, tío. Es en plan, si no te suscribes ahora te va a caer mal karma por ver un vídeo en un canal en el que no estás suscrito. Porque seguro que te has visto más de un vídeo. En fin, suscríbete, ¿vale? Asegúrate de ello. En fin, y si no tienes cuenta, te la haces y te suscribes. O le dices a tu primo que se suscriba por ti. Y nos vemos. Así, bendiciones. Y dile a tu madre que la quieres. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.